Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, te saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y hoy para traerte la segunda parte de la señora Alondra Santiago, diciéndoles de todo, hasta perdiendo un poco la cabeza y respondiendo a sus ex colegas, a sus ex amigos de Ecuavisa, ellos directamente en su campaña de prestigio contra Luisa González a diario, y entre ellos uno de los más grandes puntuales, que aunque no pertenece actualmente a esa cadena, pero sí pertenece, y además que todo tiene lazos muy directos, el señor Mono López, esta situación dejando claro que aquí ella está representada no solamente a la señora González, sino a todas las mujeres que de alguna u otra forma han sufrido este tipo de ataques, porque sí, ella expresa que todo lo que tiene que ver con esto, hasta incluso sus colegas, sus amigas que son feministas, ni siquiera han dicho nada, se han hecho de la vista gorda, ¿por qué? porque las señores correístas sientan generalmente algo inaceptable, por eso de ellos pierden un poquito los detridos, pero sin embargo es muy comprensible, porque la verdad, la situación lo amerita, acompácanos a ver este video, regálanos ese like, compártelo con todos, y suscríbete a nuestro canal en YouTube, esto es importante para seguir adelante, pues esto veamos la nota. Es posible que una tipa, una mujer, sobre todo una mujer, sea capaz de decirle a una candidata, que además ni siquiera les importa a ustedes lo que Luisa hace o deja de ser afuera del cuarto, no, dejemos de comentar, dejemos de criticar a las mujeres, dejemos de juzgarlas, dejemos de juzgar a las mujeres, ah, pero a los hombres no le dicen esto, a los hombres no, pero viene una candidata, y ojo, ¿sabes qué es lo que más yo lamento? Que probablemente a esta señora, Alexandra Cárdenas, mañana cuando le estén insultando, probablemente, y lo más seguro, es que yo esté aquí parada diciendo, no le insulten, porque a las mujeres no se les hace eso, porque eso es coherencia, y ahí va otro tema, y perdón caer en donde están las feministas, pero ¿qué pasó con todas las mujeres? que defienden todo este tiempo, y han defendido todo este tiempo, ¿qué pasó? Porque Luisa es de correísta, por eso no se las defiende, ¿dónde están para defender también? No, no, no una mujer política, no a Luisa González, a todas que son víctimas de esta prensa, ¿dónde están las periodistas que son las que aplauden también? Que por favor, que no haya censura, que no haya censura, que hay que defender la libertad de expresión, la libertad de expresión, ¿para qué? ¿Para que haya estos tweets? Para que le digan, no sé si puedo decir la palabra, para que le digan prostituta a una mujer, a una candidata, a una periodista, como me lo dicen a mí todos los días, ¿dónde están? ¿O ya lo normalizaron? ¿O porque, ay no, es correísta, ¿para qué la vamos a defender? ¿Dónde están? No me digan entonces, que la sororidad, ni que hay ocho cuartos, la sororidad de muchas es muy selectiva, entonces, es un poco de coherencia, ¿cómo vamos a permitir, cómo vamos a seguir permitiendo que haya políticos que sean capaces de decir, por ejemplo, que María Belén Bernal prácticamente se buscó su muerte y que ahora son candidatos asambleístas? ¿Cómo podemos permitir que hayan políticos que sean capaces de firmar cartitas diciendo que van a trabajar en pro de las mujeres y sean los primeros que pongan el pie ahí, la traba, cuando estamos hablando del aborto por violación en Ecuador, Guillermo Lazo? ¿Cómo vamos a permitir que hombres que han sido violentos y que han escrito, y además son ministros, y les han dicho a las tiboleras, y les han dicho estúpidas a estos supuestos periodistas, y le dicen estúpidas y le dicen imbéciles, y son racistas, ¿cómo vamos a seguir permitiendo eso? Ah, no, que Alondra se pone en contra de... No, no, no me importa. A mí realmente, yo les dije una vez, a mí no me importa lo que tengan que decir. Ya yo me he curado tanto de esto, porque ya yo he llorado tanto, que a mí esto... Ya tengo callos aquí ya. A mí esto no me importa, a mí no me importa que mañana usted salga a criticarme. Pero yo lo único que no voy a perder es esa coherencia. A mí que no me venga ningún periodista a insinuar que una mujer, y por ser mujer, se ganó el puesto donde está por acostarse con otra. Porque eso es lo que hacen también en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Andrés estuvo en Ecuavisa, si yo les contara lo de Ecuavisa. Que toditos se creen que cualquier mujer que llega a un puesto es porque se acostó con el gerente. Sin ver cómo hay acoso, sin ver cómo hay violaciones dentro de los medios de comunicación, cómo hay xenofobia, cómo hay bullying. Entonces, que no me vengan entonces a seguir diciendo no, porque ya se ganó el puesto. Por favor, una persona que también tiene trayectoria. Pero ¿por qué no dicen eso de Lazo? Un banquero, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Lazo? Qué bueno, ganar dinero para su familia. Qué bueno, excelente, maravilloso. Le aplaudo. ¿Para quién más? ¿Dónde están los comentarios? ¿Cómo llegó Lazo ahí? ¿Cómo llegaron todos los demás ahí al gobierno de Lazo? ¿Cómo llegaron los periodistas y pseudo periodistas y pseudo documentalistas? A trabajar en el gobierno de Lazo, diciendo que no, para nada. Ahí están los videos, pues. Se nota, pues. Se nota en sus troll centers. Entonces, pero ahí no dice nada. Entonces, es la Luisa la que se acostó con el otro y por eso está ahí. No es la Luisa que trabajó durante años en el gobierno de Rafael Correa. No es la que está dando discursos y tratando de hacer algo por... No, no, no. Es esa Luisa. Entonces, señores, lamento mucho tener que hablar de esta forma. No, no lamento nada. La verdad es que así es la forma en la que hablo. Y debería hablar más fuerte, pero no sé si YouTube me cancela o no. Pero realmente es duro. A la gente que me está leyendo, a la gente que está aquí y que está apoyando, lo único que yo les pido es que cambien su forma de hablar de las mujeres. No llegamos aquí acostándonos con nadie. Estudiamos, incluso para nosotras es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Y estamos aquí tratando de hacer cambios y tratando de dar otra voz. Y fíjense, si estamos en un país machista y misógino, que incluso en el CNE iban a permitir que los binomios fueran solo de hombres. Y tuvieron las mujeres que salieran a la calle prácticamente a decirle, no, 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 aquí va una mujer. Y aún hay dudas del papel de esa mujer en el binomio, si no es por simplemente una cuota, o porque está ahí, porque se lo merece, porque debería estar ahí, porque fue la primera decisión. Imagínense el país en el que estamos, políticamente en el país en el que estamos. ¿Ya? Entonces hay movimientos feministas que están peleando, peleando porque las mujeres tengan acceso al aborto, por violación, y ojalá fuera libre, ilegal, y asistido. Y hay mujeres que están peleando por lograr sus espacios, hay mujeres negras tratando de también tener espacio, hay mujeres lesbianas tratando de tener espacio y no tener discriminación. Y hay mujeres indígenas también buscando sus espacios, pero luchándolas y luchando contra todo esto que hay, para que venga un privilegiado, ahí sí, a decir los vigorosos atributos extra políticos, y después me habla de lealtad. No, chico, la lealtad sí es política, la lealtad sí es política, y la sumisión de la que usted habla es simplemente una proyección, porque usted y muchos otros son sumisos, sumisos de la violencia, sumisos del machismo, sumisos de los intereses y de los privilegios. Eso sí es su misión. Siempre tan oportuna nuestra querida amiga Londres, la verdad, como lo digo nuevamente, te invito a que la sigas en todas sus redes oficiales, síguela como en Santiago, también en el canal de YouTube Ingobernables. Es importante que nos apoyemos entre todos los creadores digitales e independientes, porque si no nos apoyamos, ¿quién más nos va a apoyar? Y más que todo en este comentario tan fuerte, quizás muchos hasta se hacen de la vista gorda para no escucharlo, para no tratar de ver la realidad de esto. Lo importante destacar aquí es que ella no ve que han sido sus excompañeras, a lo mejor guarda un poquito la forma, porque sí, hay que recordar que la ciudad de Londra inició en el Coavisa, pero ella creo que no pudo manejar ese status quo, que lo mejor tiene que seguir un libreto establecido, porque así son los canales nacionales. Ellos tienen una agenda, tienen un apautaje, tienen un ritmo que si no les gusta el gobierno, le dan con todo, pero sin embargo, gobiernos tan permisivos y tan benevolente con ellos como el señor Lazo y otros más, ellos prácticamente les sirven de alfombra. Y esto es lo que la ciudad de Londra expresa aquí, porque no aguanta más los ataques con la señora González. Por ahora te quedamos de este reportaje, damos tu like, cuéntanos qué te pareció, que así mismo déjamos saber lo que piensas. Por ahora nos despedimos, chau chau mis amigos. Chau 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 ch